Tras conocerse que las fuerzas de defensa de Israel declararon este sábado el estado de preparación de guerra, extranjeros residentes o de paso en Israel intentan resguardarse y salir de Medio Oriente. La actriz colombiana Daniela Tapia es una de ellas. En su publicación más reciente cuenta sobre la situación en los aeropuertos. La aerolínea mía es la única que está volando. Todas las aerolíneas están canceladas, todas, excepto la aerolínea israelí, que gracias a Dios es la que yo escogí para volar y es la única que tiene el sistema antimisiles. La actriz ha publicado de manera constante en sus redes sociales relatando la situación en Israel, luego de haber viajado a este país para disfrutar de sus vacaciones. La única aerolínea que tiene el sistema que si vienen los misiles los evita o los misiles no le chocan o no sé cómo es la cosa. El caso es que por ese motivo es la única aerolínea que está volando. Todas las demás aerolíneas están canceladas, o sea, todo el mundo está aquí, los extranjeros están súper mal porque ninguno puede salir en otro vuelo, todos los vuelos están cancelados. Todas las aerolíneas, buenas, caras, famosas, lo que quieras, todos están cancelados. Solo la israelí está volando y gracias a la vida que es en la que estoy volando yo, puedo salir. Daniela fue testigo de los ataques y de la contraofensiva de Israel. Duro, duro. En mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas, así como y como caen, muy duro. Tengo que parar en la carretera en medio de la calle porque estaban bombardeando y tuvimos que tirarnos en el piso en medio de la carretera del expressway y nos tiramos en el piso y todo el mundo tiraba en el piso con niños. El influencer de viajes paraguayo Fabio Patiño también se encuentra en Israel. Bueno, básicamente Israel entró en un estado de guerra. Hubieron ataques en el sur, en la frontera de Gaza, cosa que es algo que no diría normal, pero suele suceder. Lo que sí sorprendió es que hubieron ataques en Tel Aviv. Estamos a 40 minutos de Tel Aviv, estamos en Jerusalén. Al final del primer día de confrontación se ha informado de más de 3.000 heridos, tanto israelíes como palestinos. La operación y su respuesta causan más de 250 muertos en Israel y 232 en Gaza. El Ministerio de Defensa ha extendido a todo el territorio israelí el estado de emergencia. La decisión fue tomada ante la certeza de combates prolongados. Las reuniones públicas están prohibidas en todo el territorio de Gaza.